¡Hey! ¿Qué pasa bandita? Así es Gatoplex y estamos en un juego que he estado esperando muchísimo, muchísimo tiempo. Warner Bros. presenta Multiversus. Se ve muy bueno la verdad. Tuve la oportunidad de probar una alfa cerrada, creo que era alfa, no tengo idea de si se llamaba así. Y gracias a eso, pues me dieron acceso a esta nueva alfa, que pues ahora sí se puede grabar, la otra no se podía. Esta ya sí que te dan permiso. Entonces veré con quién juego, probablemente Finn, que es el personaje que más me gustó cuando lo probé. Pero hay demasiados personajes, supongo que haré más videos, entonces denle like para ver si les gusta este tipo de contenido y vamos con la partidita, ¿no? Bien, pues ya estamos en la selección de agentes, como pueden ver, hay bastantes desde Shaggy, Ultra Instinto por cierto, hasta Superman, hasta Garnet, hasta Finn el Humano, hasta Vilma de Scooby-Doo. Pues vamos a llevarnos a Finn el Humano, yo creo. La vez anterior fue el que más utilicé. Ahorita los nuevos son Taz, el demonio de Tazmania, y Vilma también fue nueva de la alfa anterior. Entonces vamos a ver qué tanto tarda en encontrar partida. Vamos a llevar a Finn, que mola bastante. Tres segundos en encontrar partida, ok. Hay bastante gente, entonces. Y vamos con Batman, ¿eh? Batman y pelearemos contra Tom y Jerry y Harley Quinn. Ok, nunca esperarías ver este tipo de crossovers, ¿no? Pues mira, aquí están, ¿no? Espero que Batman no me trollea. A ver, ¿tiene experiencia contra Harley? El problema sería Tom y Jerry, ¿no? Que por cierto, Tom y Jerry están bastante curiosos porque su mecánica de jugabilidad, pues, es golpearse entre ellos. Como la serie, respeto bastante a la serie. No son amigos, se están peleando realmente. Eso es lo chingón. Y pues bueno, ahorita Finn también tiene una cosa bastante interesante. Que la comentaré ya que estemos en la partidita, pues. Estamos dos contra dos en la baticueva. Bien. Ok, ok. Me lanzan a Jerry, así empezando. Doy unos espadazos por aquí, por allá. Ok. Ok, la Harley. Está bastante salvaje, ¿no? Uy, el Batman. Uy, el Batman, ¿eh? Pum. Y como pueden ver, cada vez que golpeo, saco moneditas, ¿lo vieron? Ahí está. Un vergacito, otro vergacito. Perfecto. Entonces, cada vez que los golpeo, voy ganando dinero para... ¿Vieron? Saco el ganso manso. ¡Al ganso manso lo saco! Y eso me ayuda, pues, a comprar cosas. Ok, vamos a esquivar un poquito. ¡Uy, uy, uy, la Harley, eh! ¡Uy, la Harley! Está bastante potente, ¿no? Ahí está. Compramos unas botitas de velocidad. Perfecto. Toma, toma. Uy, verga, no vi esto. Ok. La Harley es bastante molesta, ¿eh? Deja cosas en el campo. Y eso puede afectar bastante, ¿ok? Me esquiva bien ahí. Perfecto. Pum, pum, pum. Y vergacitos a la Harley, ¿no? Ahí esquivo yo. ¡Uy, casi me sale! 21 combo bastante bueno para... Para mandarlos a la verga. Este espadazo, ¿vean? Pum, lo carga y para abajo, ¿ven? Esa madre puede clavar chido, güey. Entonces, si lo podemos usar, perfecto, ¿eh? Mira, uno fuera. Casi saco a Tom también. Si le hubiera dado ese último golpe. Ok, perfecto. Tom fuera. Entonces, ahora con el ganso manso... Bueno, no tengo dinero. Pero el ganso manso te puede ayudar a comprar a Bimo. Y Bimo es el mejor objeto que puedes comprar con Finn. Porque hace un daño bastante bueno, ¿eh? Bueno, más que daño, empuja al Bimo. Entonces, uf, cuidado, ¿eh? Cuidado que esto está empezando a... A ponerse peligroso, ¿eh? Para nosotros. Ok. Cuidado, cuidado, Batman. Cuidado, Batman. Hay que ayudar al buen Batman. Mira. Uy, me lanzó a Jerry, güey. Mierda. ¡Pum! Qué buen vergazo le dio, ¿no? Mira, pues, perfecto. Ahí está. Le traemos de pelota. No sabe qué onda. ¡Verga! ¡Uy! Casi me manda a la verga, ¿eh? Casi me manda lo que viene siendo a la verga. Ok. Cuidado, 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 cuidado. Estamos a punto de perder, ¿eh? Estamos a punto de perder. Mierda, uf. Ahí está. Verga, se la parte de Finn. ¡Ojo! ¡Me llevo a los dos! ¡Me llevo a los dos! Finn es una bestia, ¿eh? Finn es una bestia. Mira cómo baila el Finn. Mira cómo baila el Finn. ¡A la verga! Me llevo a los dos pa'l lobby, chavalín. ¡Pa'l lobby! No pudimos ver a Bimo en esta partida. Fue a tres knockouts, ¿eh? Vamos a darle que sí. Quieren revancha. Quieren revancha. Vamos a darle su revancha, ¿no? Ok. Duró cinco minutos la partida. Son bastante rápidas, como pueden ver. Bastante divertidas. Vamos a ir con Finn de nuevo. Para no cagar la valla, si nos fue bien con Finn. Vamos a seguir con Finn, ¿no? Ok. Confirmamos. Sí, sí, sí. Buena opción, dice el Finn, ¿no? Y ellos también van con lo mismo, ¿no? Como era de esperarse. Ok. Porque estuvo bastante reñida la partida, ¿eh? Cabe decir. Cabe decir eso. En especial a Harley es el problema, ¿eh? Porque sí, Tom y Jerry son molestos. Pero Harley lo es más, ¿eh? Y se nota que ya ha jugado. Porque por ahí vi que se sacó unos buenos combitos, ¿eh? Entonces, cuidadito. Igual el Batman también está muy bueno, ¿no? Si jugamos en el humo de Batman, poco nos pueden hacer a nosotros, ¿eh? Porque creo que les reduce la movilidad, algo así. O no sé si le aumenta a nuestro equipo. Algo así es que tiene algún tipo de desventaja cuando están en el humo. Entonces, chido, ¿no? Perfecto. Mejor de tres. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Ok. Uy, se me trabó un poco, ¿eh? Se me trabó un poco, pero aquí en Damios. Aquí en Damios, ¿cómo no? Ok. Uy, 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 uy. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Que Batman estaba muy a la orilla, güey. Y le estaba metiendo presión, ¿eh? Perfecto. Cuidado con Harley, es lo que les digo. Es bastante molesta con sus cosas, con todo lo que ponen en el campo. Mira, pum, pum. Nada, clásico, ¿eh? Ok, cuidado, ¿eh? Uy, me alcanzó a pegar. Ok. Muy cerdito ese Tom, ¿eh? Muy cerdito ese Tom. Ok. No le puedo dar a nadie. Soy una vergüenza. Pero, ¿a quién vieron? ¡Para abajo! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Nada, es que Pin es una bestia. Mira cómo va el Afin. Mira cómo va el Afin. Ok. Y, uy, creo que ya podemos comprar a Vimo, ¿eh? A ver. No, todavía no podemos comprar a Vimo. Pero ya podemos comprar las botas de velocidad y la de defensa, ¿eh? El pantalón de defensa. Creo que podemos comprar esos dos, que estarían bastante bien igualmente. Ahí está. Tenemos 700 de dinero, de oro. Ok. Me quiero comprar. Perfecto, ok. Y ahora tenemos un poco más de defensa para aguantar, ¿eh? Ahí está. Uy, casi le doy, ¿eh? Casi le doy ahí. Ok, cuidado. Que Tom no nos lleva su trampa. Sí, mira. Se hacen más lentos cuando están en el humo de Batman, ¿eh? Ok, cuidado, ¿eh? No, mierda. Cuidado, Batman. Cuidado, Batman. Ok. Estaban causando problemas. Y casi le doy a Tom, ¿eh? Casi le doy a Tom. Le daba eso y estaba muerto, ¿eh? Ok. Intercepta a Jerry. Uy, uy, uy. ¡Bum! Méndigo zape que le di, güey. What the fuck. What the fuck. Cuidado, ¿eh? Ok. Y pa' abajo. Perfecto, no llegará, ¿no? Pa' abajo de nuevo. Nah, mames. Le queda una vida, ¿eh? Al equipo. Que esto, por cierto, no es como el de Smash. Que cada quien comparte sus propias vidas. Bueno, no comparten, ¿no? Que cada quien tiene sus propias vidas. Aquí sí que lo comparten, ¿eh? Entonces, al momento que les causemos cuatro knockouts. No importa si es dos y dos. O le hacemos cuatro a un personaje. El equipo, en general, pierde, ¿eh? Entonces, se nota que esto depende del equipo. Y Tom murió. Ahí estamos. Finn, el único sobreviviente del apocalipsis. Mira cómo baila Finn. Es que es perfecto Finn, ¿no? Ahí está. Pues ganamos dos a cero, ¿eh? Ya saben, el equipo perfecto. Finn y Batman, ¿no? Cómo no. Ahí estamos. Otros tres knockouts, ¿eh? Vamos a darle una tostadora. Una tostada. Que no sé para qué sirven. Pero se veía que tenía ganas de una tostada, ¿no? El buen Batman. Hace buen trabajo el güey. Ahí está. Subimos de nivel pase. Pim, pim, pam, pum. Y yo creo que fue un... ¿Cuánto llamamos de video? Ocho minutitos. Ocho minutitos. Tengan esto como un cáliz. Si les gusta Multiversus, denle like, comenten. Y traeré más videos del estilo. Podemos probar a Steven Universe, a Shaggy, a Taz, a Superman. Al que sea. Aquí no hay límites. No hay límites aquí de que podamos jugar. Gracias por darle like, suscribirse. Fui GatoPlays. Y nos vemos, tal vez, en otro episodio de Multiversus. ¡Chao, chao!